¡Suscríbete al canal! 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 en la boca del estómago ese juego de patadas y de lazos que va a hacer girar 360 y atención en Israel 1, 2 y el ganador Power Boy iluminando esto es impresionante lo que acabamos de ver en esta ocasión estamos viendo y una vez más lo tenemos que dejar en claro es por eso que Power Boy la verdad que sí sí fue merecido y me enorgullece decirlo que fue ex campeón rudo de la NWG Power Boy un luchador que es muy ágil y sobre todo muy agarrido quien no ha tenido la oportunidad como él se lo merecía en su vida pero en esta noche demostrando la capacidad que tiene la destreza que se carga lo tenaz que es arriba del cuadrilátero así lo estamos viendo sí señor si llevo la victoria y qué más Chris Carter te reconoce la derrota así es mi buen Israel ahora sí que el ganador de este torneo con los presidentes que sigan a través de nuestro canal muchas gracias a los que nos han hecho en Instagram y a los que nos han hecho en este momento y a los que nos han hecho y pues ahora sí que nos vamos a agradecer esta gran corriente gracias y a los que nos han hecho Paquetes, explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipado a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext Hola que tal amigos, les habla su amiga Reina Obscura Y el motivo de este video es súper sencillo Es para invitar a toda mi raza de Guadalajara A que si tienen oportunidad de venir al asadero Afuera de la arena GDL No dejen pasar esa oportunidad, ya saben está riquísimo Acá prueba de que cenamos en el mejor lugar Hey que tal a todas mi gente, este video es para invitarlos A que conozcan a mis amigos del asadero A un costado de la arena GDL Y que vayan y prueben esta hermosura mi gente Hamburguesa Pantera de Occidente La comida de los campeones Ya lo saben mi gente Mis amigos del asadero A un costado de la arena GDL Así que vayan y conozcan la comida de los campeones Hey que tal a todas mi gente Comemos Buenas noches mi gente hermosa De aquí de la arena GDL Los invitamos al asadero A probó esta delicia Miren nada más Denominado el Misa Para las personas que les guste Todo lo bueno Bueno, el buen paladar Hablando bien Los invitamos Aquí a un costado de su arena GDL Vayan a probarlo Hey que tal esa banda Les habla su amigo el referee Que siempre hay que hablar Su amigo de la hipócrita Y que más para invitarlos Que se vengan Al asadero A un lado de la arena GDL Vienen nomás Hamburguesas Taquitos Y no dejen de pedir El hot dog de la hipócrita Doble salchicha Ah no hombre Mira Así nomás Es mentira Porque yo no soy así Pero sabe que Déjense venir El asadero Lo mejor que pueda haber Después de la lucha Déjense cenar Su amigo de la hipócrita Les dice lo mejor del mundo mundial Y saben que Se acabó